Ya te he hecho la bonita, está la mejora mujer Ya te he hecho la bonita, está la mejora mujer Yo la que estás durada ya nos da y ve para mi mujer Yo la que estás durada ya nos da y ve para mi mujer Ya te he hecho la bonita, está la bonita, está la bonita Ya te he hecho la bonita, está la bonita, está la bonita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!